Ahora David Rodríguez, formador y make-up artist de Clarice, nos va a explicar cómo hacer un maquillaje express por la mañana en tan solo 10 minutos. El primer tip es mezclar la base de maquillaje con doble serum, para que en invierno el maquillaje dure muchas más horas. Lo mezclaremos en la palma de las manos, si maquillamos con brocha, del centro del rostro hacia afuera, de abajo para arriba, para tener ese efecto lifting, ese efecto firmeza. La piel está perfecta, pero la cara está plana. El segundo tip es generar volúmenes en el rostro rápidamente con un polvo de sol y un corrector. Vamos a poner un poquito en la parte de arriba y lo vamos a trabajar para abajo, con una brocha grande, vamos difuminando en forma de un tres, un poquito el corrector. La máscara de pestañas, los labios, 10 minutos por la mañana, lista para ir a trabajar. La máscara de pestañas, los labios, 10 minutos por la mañana, lista para ir a trabajar.